Con un puñal con besos y contigo Y convertirme ya con mis sudores Y convertirme ya con mis sudores En un oscuro montón de muros ricos Ay, 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 que no te quite, no te quite, no te quite el manto Te quite el manto Que a ti te lo ha dicho mi madre Y también te lo gringo yo Ay, déjala que se vaya, que toquita la sol La vereda en la playa va de abajo Mira, hay el lugar donde se pone Y también te quite el manto ¡Gracias! 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 Salí de la tierra Me estoy en tu vientre Hay marea buena que me quiten la vida Que me quiten la vida Como quiera mi muerte Vivir y tos ya Vivir y tos ya Solo voy buscando mi libertad Vivir y tos ya Vivir y tos ya Solo voy buscando mi libertad Vivir y tos ya Vivir y tos ya Maravillete Vormir y tos ya Quiero decidir Ok